¡Estoy súper emocionado! ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa claneros? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy es prácticamente el día clave antes de nuestro viaje a las finales mundiales de Brawl Stars en Disneyland París, en París. ¡Madre mía, qué tremendísimo! Ya sabéis, siempre os recomiendo seguirnos en TikTok, en Twitter, en Instagram. Vamos a subir un montón de contenido, tanto Jess como yo. Vamos ahora a tope con mi reina. Mi reina, que como ya visteis en un vídeo anterior que tuvo bastante éxito, dije que mi reina iba a estar durmiendo dos meses. Y alguien dirá, Aniquilo, ¿cómo que dos meses? Si las mejoras son de seis días, sí claro, pero es que la tengo en nivel 53, antes la tenía en nivel 50, y en el ayuntamiento 12, lo máximo es el nivel 65. Por lo cual, tremenda locura la que hay que liar para subir la reina a 15 niveles. 15 niveles por seis días, imaginaros. Es que voy a estar sin reina mucho tiempo. ¿Y eso a quién le gusta? Nadie le gusta. Así que chicos, chicas, voy a pillar por aquí un poco de elixir oscuro. Voy a pillar también otras cositas que siempre me vienen bien. Después de haber pillado todas las medallas de asalto, voy a ver si puedo comprar algo por aquí. Esta la puedo comprar. Las de investigación son buenísimas, chavales. Las de investigación siempre las recomiendo. Me acabo de gastar unos mil y pico. Y ya que estamos por aquí, como a mí siempre me gusta ir a tope en los vídeos, pues voy a colocar por aquí una pócima que me acelera en una hora un día entero, que eso es brutalísimo. ¡Y vamos a atacar! ¡Sí! Tengo una nueva reina, se acaba de mejorar, ya la tengo en el 52. En este vídeo la vamos a poner en el 53. Siempre me gusta compartir con vosotros estos vídeos, estos momentos de mejorar a la reina, porque es la prioridad. Os comento, primero reina, luego centinela, luego rey, y eso sería en ayuntamiento 12, ¿vale? Cuando ya tenéis el centinela. Bueno, a partir del ayuntamiento 11. Cuando ya tenéis la luchadora es primero reina, centinela, luchadora, rey. En ese orden. En ese orden, por favor, hacerlo en ese orden. La luchadora y la reina y el centinela son de los mejores héroes. El rey, el rey, por supuesto, es un arma de destrucción masiva, pero, uff, la reina, chavales, la reina se pone detrás, empieza ballestazo. Ya lo sabéis cómo va, ya sabéis cómo va. O sea, es que la reina es un antin después en todos los ataques. Te da mucha más facilidad para Queen Wall, te da mucha más facilidad para entrar a reventar, para farmear. Fijaros, a mí me ha salido ya el botinazo que estamos buscando, 1.164.000, más el bonus que nos vamos a llevar. Más o menos está en la liga perfecta. Fijaros, si yo quisiera llevarme solamente al ayuntamiento, lanzaría a la reina aquí y ya estaría. Ya estaría. Poner a la reina una reina 52 está bien con su habilidad. La sacrifico por el ayuntamiento, pero esa no es la idea. Por lo cual, la idea es la siguiente. Mira qué bonito. Le pongo esto aquí. El lanzallamas. La mejor máquina de asedio. Se desbloquea en el ayuntamiento 14. ¿Y qué? Yo la tengo aquí porque me la dono con medallas de asalto. Es que la bien, qué alegría cuando desbloquearon medallas de asalto. Pues fijaros, chicos, que gracias a ese cañón que estaba hemos podido activar el ayuntamiento. Entonces, por lo cual, no necesitamos soltar la reina. Ese lanzallamas se encargará del ayuntamiento. Y una vez visto eso, tenemos que ir a por las defensas aéreas con mis rayos que están cerquita de los controladores. Y fijaros lo que ocurre. Un, dos, tres. Y hasta luego. Buenísimas. Dos defensas hemos destruido. Y ahora las otras que tiene están aquí. Que eso lo voy a reventar bastante fácil. Ahora con mi... Voy a lanzar esto porque sé que va a haber... Lo sabía. Lo sabía que iba a haber algo que me iba a fastidiar. Lo sabía. Menudas bombas más pescado. Estoy yendo hacia adelante porque... Ahí hay muchas zonas, ¿eh? Teslas o algo. Vale. He soltado dos minas de rastreo. La he saltado. Genial. Pues vamos con todo. Porque ya no hay defensas aéreas. Por lo cual, voy a intentar romper... Es que la reina está muy lejos. Vale. Voy a intentar hacer esto con esto aquí. Y soltamos por aquí unos cuantos dragones con esto. Si alguien se lo pregunta... Aniquilo, pon los otros rayos. No, todavía no. Tengo que ver qué ocurre. Vale. Es muy importante estudiar la aldea del enemigo conforme vaya pasando el ataque, ¿vale? ¿Podríamos soltar, por ejemplo, esto aquí? No, porque... No, no es interesante. No es interesante. Estaba pensando en soltar... ¿Sabe que ha sido el clan rápido veneno? Veneno guapo. Un, dos, tres. Aquí, con el tesla y la máquina de asedio. Ahí hemos soltado. Era una posición buena. Vamos al centro. Y ahora le doy a la vida. Hay varias torres infernales. Está el águila que no para de disparar. Mina de rastreo. La reina. Era el mejor momento para utilizar la habilidad. Ya no hemos llevado prácticamente todo el oro y todo el elixir. Me falta el elixir negro que ya están ahí los dragones quemando el almacén. Es que me encanta de verdad. Dios mío. Compartir estos momentos con vosotros es fascinante. Vale. Seguimos hacia adelante. Este dragón... Ah. Murió un dragón ahí bastante chido. ¿Vale? No, no. A por la ballesta. No. Ahí a por los almacenes. Los almacenes. Los chulos. Vale. Tenemos el centinela. Y queda 2700 de elixir negro. Que fijaros la tremenda locura. Que alguien dirá. Aniquilo 2700. Estaban en el almacén. ¿Cómo van a estar? Si ya lo he destruido. ¿Sabéis dónde están los 2700 de elixir oscuro? Ahí. 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 En ese extractor del elixir oscuro. Tremendísimo. Ahí había 2700. ¿Y por qué lo sé? Porque yo muchas veces ataco de la siguiente manera. No he puesto el ejército que no era. Y es esta. Simplemente descubres dónde está el elixir oscuro. Y simplemente puedes lanzar, por ejemplo, el rey en esta posición. Lanzas la reina en esta posición. Y el centinela. Si encuentro dónde está la tercera. Está muy en el centro. Así que el centinela lo voy a colocar aquí. Para hacerlo el siguiente. Reina. Rey. Habilidad. Y le doy aquí. Y ahí nos estamos llevando muchísimo oro. Muchísimo elixir. Y ahí están. 4400. He perdido 20 copas. Pero las copas no nos interesan a nosotros. Porque estamos en farming total. Y simplemente con los héroes. Ahí lo habéis visto. 4700 de negro. Increíble, ¿verdad? Ya casi nos da para la reina. Son 148.000. Y tenemos 137.000. Y estoy buscando aldeas. Y ya me estoy acordando. De verdad. Nefasto. Penoso. Uf. Poner la reina a mejorar. Mola mucho tenerla al siguiente nivel. Pero ¿y los días que no la tienes? ¿Y los días que no puedes atacar con ella? Ni en guerra. Ni en farming. Ni en copa. Ni en la liga de guerras. No, tío. No. Es que de verdad. Supercell. Deberían de hacer algo. Por ejemplo. Que tardara más en recuperar sus heridas. Algo mientras se esté mejorando. Pero que la podamos utilizar. Por ejemplo. Una vez al día. Yo que sé. Algo. Algo. Por favor. Sabemos que. Tanto defensas. Como héroes. Cuando se está mejorando. No actúan. Pero en guerra sí. Y luego. Has modificado los cuarteles. El taller. Y también los calderos. Ahora los calderos. El cuartel. Y el taller de asedio. Cuando se está mejorando. Siguen fabricando. Entrenando tropas. Esto hay que cambiarlo. El Supercell. Por favor. Por favor. Por favor. Antes de las bases. 2.0. De la nocturna. Que venga algo chulo. Que venga algo chulo. Para el classo clan. Para los héroes. Gracias. Mirad. Esta aldea tiene. Poco oro. Y poco elixir. Pero tiene 9000 de negro. Descubramos. O tiene. Tiene un extractor mejorando. No me importa. Pero tiene este aquí. Bastante fácil. Que podemos lanzar el centinela. Que vaya por el del tirón. Y aquí la reina con la habilidad. Vale. Centinela. Va a tardar un poco en cargárselo. La reina creo que va a perder vida. Y me tengo que ir. Es que así no pierdo la reina. Vamos centinela. Corre. 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 Bien. Vámonos. Wow. 5400. Solo utilizando dos héroes. Es o no es. La táctica milenaria. Pero claro. Para eso necesita una reina. Otra aldea. Que tiene 11200 de negro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están juntitos además. Están juntitos. Bien. No hay que lanzar el rey en una zona. La reina en otra. Etcétera. Vale. Voy a lanzar la reina aquí. El rey la habilidad. El centinela. Todo. 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 Es que mirad. Qué bonito. El almacén está muy en el centro. Así que no voy a gastar más tropas. Ya estaría. 7200. Emoji. Ya hemos superado. Ya hemos superado lo que necesitamos para la reina. Es que esto es una brutalidad, tío. Me encanta encontrar. En esta liga que estoy en maestros 2, 3. Da igual. O en cristal. Tienes que buscar bien esos recolectores. Esas minas. Esos extractores. Por supuesto. Si hay un almacén fuera que puede ocurrir. Pues lo atacas. Y que no te dé pena perder copas. Porque luego atacarás botines increíbles. A aldeas. Que conseguirás 3 estrellas. 2 estrellas. Y volverás a conseguir esas copas. Ojito. Vamos. Qué botinazo. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Nos lo tenemos que llevar entero. ¿Vale? Y además es que es regalado. Me acabo de dar cuenta de una cosa muy chula. Y os lo voy a enseñar. Empezamos por aquí. Porque no hay ballestas. Los morteros están muy lejos. Pero fijaros lo que he visto. Defensa aérea al lado. El controlador es al lado de los morteros. Mira, 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 mira. 1, 2, 3. ¡Paca, pa! 3 defensas. Eliminadas. 1, 2, 3. ¡Paca, pa! ¡Muy no! ¡Madre mía! Vale. Y ahora hay que buscar los otros que están aquí arriba. Si tuviera rompemuros sería guapo. Y sería guapo entrar. El rey es lo que está más cerca. Vale. Voy a hacerlo. Voy a traer al rey hacia abajo. ¿Vale? Se va a ir. Y luego no sé dónde irá el rey. Uf. Está la cosa difícil, ¿eh? Vamos a ver si el rey, el enemigo, llama la atención. Se larga. Se larga. Vale. Pues reina. Vale. Abajo por ahora. ¡No! Tesla. Lo fastidiamos. Se te la pesa, wey. Bueno, no pasa nada porque resulta que los almacenes están por todos los sitios. Menos en el centro. No necesitamos entrar al centro para nada. Todo está por los laditos. Vale. El rey ha entrado, ¿eh? El rey ha entrado. Ni me lo creo. Vale. Pues veneno. Veneno aquí. La reina habilidad. Unos globetes. Mira. Los globos van bien por aquí. Meto aquí una rabia. Y... Y otra rabia aquí. Perfecto. Vale, chicos. Pues la táctica es llevarse todo lo posible. Como ya sabéis. Y le voy a dar ahora al centinela. Claro que sí. Y voy a lanzar por aquí otra rabia más. Porque ya me estoy dando cuenta que uno de los dragones ha visto a la reina. Y eso hay que neutralizarlo very fast. Muy rápido. Vale. Lo más interesante sería llegar al almacén del exil oscuro. Yo creo que es posible, ¿eh? Yo creo que es posible llegar al almacén del exil oscuro. ¡Uf! ¡Ah, qué va, tío! Un centinela a 30. Una de las defensas más tochas. Y aparte el águila sigue activa. Vale. Este dragón está... Creía que estaba al máximo de vida. Pero bueno. Le está metiendo caña y fuego a ese almacén del exil. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que con este dragón íbamos a llegar a ese almacén. Pero claro. Con la torre del mago. Es la torre centinela. Que es el centinela. Y además el águila. Nos hemos llevado un botín increíble. Más el bonus. ¿Mejoramos ya la reina? ¿Mejora? ¿La mejora? ¿Sí? Pues venga, vamos por ello. Qué bueno, tío. Mejoramos la reina. Vamos a pedir tropas. Si hace falta donar ahora, dono en cuanto termine el vídeo. Para que no se haga pesado. Y... 148.000, tío. Es que... Qué fácil. Qué fácil. En serio, ¿eh? Y además, solamente... Creo que he comprado el exil. He comprado el exil oscuro. Aquí en el mercader se puede comprar el exil con las medallas de asalto. ¿Vale? Lo recomiendo si vais a tener más de 5.000. Para eso están los asaltos de los fines de semana, chicos. Intentar atacar todo lo que podáis para conseguir. Pues como habéis visto al principio del vídeo. 1.200 medallas he conseguido yo. Y eso es todos los fines de semana. Con 1.200 medallas. Que si las gasto todas en el exil. Me da para 100.000 del exil. Todos los fines de semana 100.000 del exil gratis. Joder, tío. Eso es mega tocho. Vale, pues ponemos a la reina por todos vosotros. A un nuevo nivel. De nuevo. 6 días. Y creo que ya el siguiente vídeo de la reina lo subiré el lunes que viene o más. Porque, como he dicho, nos vamos ya a Disneyland París. Para la final mundial de la Brawl Stars. Seguidnos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Donde no nos sigáis, seguidnos. Poned a Nikilo o MyYes en cualquier red social. Y ya estamos creando contenido de calidad. Ojo, que voy a subir a las 3.000 copas con el siguiente ataque. Y, por supuesto, seguimos activos. Soy Nikilo y prometo un vídeo nuevo mañana. A por todos, chicos. Suscribiros para más. Yeah.